Victoria Hogar lleva a sus angelitos en un bolquero de frente a una gitana la distación es el padre de folos y todo el mundo es pero todo el mundo en el vicio muestra su esqueleto y en el espalda apura el sol quemada y entrega yo un canso por el vino cortando luz que escapa de este bar enfrente el cielo cerca de la sal y la escalera de la puerta cerrada el fuego de la tarde en la otra esquina mudándose debajo de un paraguas Victoria Hogar llena de susto a fulgas el trabajo de acostar en el sillón bolés todo termina en carteles de satira y los cables entregados bajo el sol la lluvia se esfumó y ladra perros volví a buscar el pasto en la mochila mis cosas bien las llaves ya se fueron por estos discos para no pensar el día el fuego de la tarde en la otra esquina mudándose debajo de un paraguas el fuego de la tarde en el camino Gracias por ver el video.